Se pone unos cortos pa' que todo el mundo la vea No la celo ni la amo, me llama y me bellaqué En el culo flop en el lope me la llevé Por pentina y la lluvaban chupo a las tres Y con tequila de esa capa Huele bien rico pero yo se lo disfruto A esta capa interior Así que tú te vengas tu cabeza Y yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop Mi bebé loco se chupa, pop, pop, pop Se moja llave y suena Pa' tu novio una pistola que hace a plop, plop, plop Ella dice yo le doy mi lalipop Pa' que ella le dé chupo, pop, pop Se moja se llave y suena Pa' tu novio una pistola que hace a plop, 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 plop Yo se lo metí, biche Ya hay tantos bichos que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Ya hay tantos bichos que hasta le embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Como la domina y ella me pone mal Concentra como que se va a beber al Polo entre demonios con la cara en cenicienta Le mollido fuego a ese tipo pa' ver que inventa Me gusta porque llego a los cuarenta Ella mayor que yo le da chupo a mi lalipop como una menta Y no la va bien bellaca En el estudio cuando grabo me lo saca Y le da chupo Y me pide grito que le meta con el pop pop Después se la veo como si esto fuera un shot De todas las baby ella va después Te quiero en la mi top Penseme en mi y te empiezo a mover No cierro en los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Esa fue la bellaquera tengo que al nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Con tus cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Le tengo moja y estilo pa' ti chanel Quieres dulce yo le doy mi lalipop, pa' 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 Si me vuelves loco soy chupop, pa' 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 Si moja ya va y suena Pa' tú no hay una pistola que se blap, blap, blap Quieres dulce ya la eliminar y pa' Pa' que jale el hecho pa' 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 Si me vuelves loco y abajo le suena Pa' tú no hay una pistola que se blap, 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 blap Maluma baby Che, che, che Yo se lo metí piche Leí tantos chimbo que hasta la enchimbe No quería la leche yo en la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leche Yo se lo metí piche Leí tantos chimbo que hasta la enchimbe No quería la leche yo en la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leche Y a esta le encanta Quien la viera tan santa Lo lleva a la garganta En melodía me canta Te pones contra la pared La falda se levanta Te pones cara de santa Es una abusadora Cara de perra que a mi me enamora Te fuiste y así me dejaste el Cora Te digo goodbye Muy toriado Pa' ti ya no hay Chupa mela como si esto fuera un bom 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 Si explotan tu boca explotan como un búbal La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas todas mordidas la critican Y ella no tira bullies como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la apliquen Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le di una G1 Ella sabe que la quiero Desde que lo pereli Hue puta se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Ni tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo 100 por vo semanal Cuando yo te pillen 4 mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi virtudio es personal Maluma baby 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 Este es el verdadero dime Ozuna Dímelo Darena Maluma Ozuna This is the fucking remix Darenix La verdadera vuelta oíste baby El genis Stop that check Que te 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 Colombi perre Duval entre te Rrrrrrr Latino gang music Basi Das combination Is the one million combination In the world Oh fuck No fuck No 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 No